Muchachos, regálenme un minuto, yo envío aquí un audio de WhatsApp, por favor. Vale. Vale, profesor. Gracias. 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 Gracias, muchachos. Qué pena con ustedes la interrupción. Vale. Tranquilo, profesor. Es que no hacen las cosas como uno las dice y entonces están, ay, pero es que, ay, pero, y no, qué pena, pero es que, pues, para eso pone uno unas pautas, si no, pues, entonces hagan lo que quieran. Bueno, pero no es, no es problema de ustedes, muchachos, no se preocupen. ¿Listo, Nicolás? Listo, profe. Ok. Ok, a ver, entonces es como si nos estuvieran dando un consejo. Listo. A ver. Cuando compras agua salva, te estás hidratando y al mismo tiempo estás ayudando a proteger. Despacio. Más, es que la velocidad lo que me... No, 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 pues, pues bájale. Despacio. Cuando compras agua salva, te estás hidratando y al mismo tiempo... Nicolás, relájese, Pedro. Hable como cuando nosotros practicamos, tranquilito, se puede. Pero, 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 pero... Pero, relájate tú. Relájese, perro. Relájate tú. Le sonó así, Dylan, pero no, así, es que de eso se trata, está bien. Relájese, mis perros. Relájese, relájese, amigo. Amigo, amigo Nicolás, relájate. Dale, gracias. Bueno. Le salió del alma, Dylan. ¿Listo? Sí, listo, güey. Hágale, pues. Cuando compras agua salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más relejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros paramos colombianos. Más salva, más vida. ¡Eso! Pues ahí, ahí está. Eso era. Así es, Nicolás. Léalo otra vez. Cuando compras agua salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más relejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros paramos colombianos. Más salva, más vida. Esa era, hombre. Bueno. Bueno, en el último, en el último es con dos, de dos personas. De pronto si me pueden ayudar, alguno, no sé. Dale, pues. No, pero aquí, ¿esta conversación cómo es, Nicolás? Digamos que acá hay un amigo que le dice, sí, dos amigos, que le dice al otro que no le escriba más a la novia o a la que le gusta, tal vez. Ok, bueno, entonces en ese caso, en ese caso, Marlon, te toca decir la primera parte y la tercera. ¿Vale? ¿En dónde me puedes? O sea, tú eres la amiga, la amiga de... Esa, pero no le escriba más. ¿Eso? Sí, eso. Bueno, entonces como medio regañándolo, como medio aconsejándolo. Sí, sí, sí. Pero no le escriba más. Sí, así, así como ustedes, ustedes las amigas. Sí. Profesor Perú, por Dios. Y Marley, ¿qué es malo para eso? Dice Dilan. ¿Qué tal? Ahí, hasta ya yo no llego, Dilan. No sé, yo hasta ya no voy, yo. ¿Qué tal, Alá, qué tal? A ver. No me parece. No me parece. Bueno, ya. Ahorita hablamos, Dilan. Bueno. A ver. Listo, listo. Pero no le escriba más. Y sí, yo no le volveré a escribir más. Yo tengo dignidad. Sí, ¿cómo no? Yo creo que hay... Hay que... Hay las cosas de verdad. Es que me equivoqué porque cambié... O sea, dije algo que no estaba escrito acá y bueno, no. No, no. Ah, bueno, ok, ok. Listo, listo. ¿De nuevo? A ver. Pero no le escriba más. Sí, yo no le voy a volver a escribir, yo tengo dignidad. Sí, ¿cómo no? Di las cosas de verdad. Tecate, así debe de saber una cerveza. Prohibido el explotivo de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ay, pero se equivocó ahí al final. Lea, es que... Nicolás, es que usted se apura. Usted se apura. No se apure. Lea despacio. Lea despacio. Vea. Lea despacio, ¿vale? Entonces, di las cosas de verdad. Tecate. Así debe saber una cerveza. O sea, como con fuerza, pero despacio. Y después, prohibido el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial. Eso sí plano, porque eso al final de cuentas, pues es un mensaje institucional. De nuevo. Ok. Pero no le escribo más. Sí, sí. Yo no le voy a volver a escribir. Yo tengo dignidad. Sí, ¿cómo no? Di las cosas de verdad. Tecate. Así debe de saber una cerveza. Prohibido el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Creo que hay, ¿no? ¿Cuántos comerciales hizo usted? Lo repetimos. Son cinco, ¿cierto? Yo hice, pues, están cinco. Son cinco. Uno. ¿Puro? Tres. Cuatro. Cinco. Ah, ok. O sea, sino que están acá. Cada vez uno. Ok. Ok. Listo, Nicolás. Muchas gracias. Pensé que había hecho cuatro, ¿no? No, no son cinco. Acá está el cuarto, acá está el cinco. Acuérdese, Nicolás. Despacio, lectura despacio, ¿vale? Interpretando. Dele más prioridad a la interpretación. Y suéltese más. Hay que manejar esos nervios. Dale, profe. Gracias. Bueno. ¿Quién sigue? Que Dilan quiere seguir, profe. Dilan, bueno. Listo. Sí, profe. Dilan, espera. Entré en el celular. Qué echada de agua tan brava. Tiene dos segundos. Marli, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. ¿Cómo que no, profe? En este caso es de aprendizaje. Así que no. Sí. Ah, ok, bueno, muy bien. Obvio. Yo ahí, haciéndolo mejor. Ay. Listo, Dilan. Dilan. Bueno, mientras Dilan se conecta. ¿Quién sigue? Yo. Ah, espéreme, porque ya se conectó. La imagen espectacular. Espera, profe, le tomo pantallazo. Que se espere, por favor. Bueno. Ese comercial, ese primer comercial, de entrada ya es de televisión. Listo, profe, ya. ¿Qué pasa? Es que cuando activo el... Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. Ya, 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 ya. Lo que pasa es que cuando activo el audio, por el computador se me entraba todo feo. Listo, profe, pues. El primero, pues, es este. La tengo viva, pero entonces eso es como con una colaboración de gente, ¿se me entiende? Porque eso es de esos que si vas a tomar no maneje. No, yo lo conozco. Entonces, pues. ¿Quién de televisión? Sí. Sí, sí. Entonces, ese no. Me gustaría primero, pues, empezar con este aquafresh. Bueno, empiece por donde quiera. Listo. Esta es aquafresh triple protección. Esta es aquafresh triple protección. Esta es aquafresh triple protección. Rojo para las encías sanas. Rojo para encías sanas. Rojo para encías sanas. Blanco para dientes fuertes. Blanco para dientes fuertes. Blanco para dientes fuertes. Verde para aliento fresco. Verde para aliento fresco. Verde para aliento fresco. ¿Te lo repito? ¿Te lo repito? ¿Te lo repito? aquafrés triple protección para toda tu boca en una sola crema ok, pero ponga la actitud a ese comercial vale ese comercial es un comercial de, a ver le digo yo de que época eso es como del 90 no mentira, es como del 2002, 2001 más o menos, si como comienzos del 2000 master más o menos, creo que si 2002, es un comercial por Antonio Sanín, vale, es un comercial de televisión, claramente, pero es un comercial que también se adaptó para la radio y lo que pasa es que hay que ponerle actitud hermano, esta es aquafresh triple protección, esta es aquafresh triple protección, esta es aquafresh triple protección rojo para encías sanas rojo para encías sanas rojo para encías sanas blanco para dientes fuertes blanco para dientes fuertes blanco para dientes fuertes verde para aliento fresco verde para aliento fresco verde para aliento fresco te lo repito, te lo repito, te lo repito aquafresh triple protección para toda tu boca en una sola crema actitud de nuevo listo profe, a ver esta es aquafresh triple protección esta es aquafresh triple protección esta es aquafresh triple protección rojo para aliento fresco rojo para encías sanas rojo para encías sanas blanco para dientes fuertes blanco para dientes fuertes blanco para dientes fuertes verde para aliento fresco verde para aliento fresco verde para aliento fresco te lo repito te lo repito te lo repito aquafresh triple protección para toda tu boca en una sola crema eso es otra cosa vamos con el segundo bueno aquí necesito dos colaboraciones porque es de los hermanos pues de una después tú digas que no te avisamos acá estamos listo listo entonces ¿quién quiere ser Raúl? ¿quién quiere ser Martín? yo soy Raúl yo soy Martín Raúl tiene que ser usted Dilan usted es el protagonista del comercial yo soy Martín yo soy Juan y yo soy tu padre y yo me voy y entonces ¿y Juan? Juan Juan pero no vive en Bogotá no vive en Bogotá bueno listo entonces Dilan usted es Raúl Martín yo Diana Juan Juan Diego Juan Juan Cebolla ok sí Juan Cebolla ok actitud de circo ¿no? claro claro a ver hola nosotros somos los Gasca yo soy Raúl yo soy Martín yo Juan Cebolla estamos felices de regresar a Bogotá con nuestro circo hermanos Gasca este año te vamos a sorprender con un nuevo espectáculo en estas vacaciones todos al circo frente al cafón floresta y después no digas que no te avisamos eso muy bien buena actitud chévere cinco para dos sonó bonito sonó bonito estuvo bien estuvo bien gracias a mis colaboradores todo salió bello gracias a ellos se los dedico muchas gracias me gustó harto me gustó profe este de emulsión de Scott salió fuerte crecerás ¿cómo sería? ¿cómo es? ¿cómo sería? ¿qué te tomas y tan? ay no Dilan ya no me acuerdo de cañera de gloria de cañera de la prensa bueno gas listo listo es que acá es como de esa esa propaganda de emulsión de Scott que los niños dicen salgo el arrabal dice porque te estás protegiendo juego porque no le temas a nada cuando tomo emoción de Scott ¿cómo sería profe? ¿con alguien más o yo solo? lo que pasa es que la parte la parte a ver este es un jingle sí y la parte comercial es la que dicen los niños no sé le tocaría a usted hacer no es que oli no aquí sí le toca y yo aquí me toca solito no 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 sé como es porque algo porque básicamente la parte comercial la dicen es la dicen es con voz de niño y pues no sé dilan cómo vaya a interpretar eso con voz de niño pues sería mafe porque estás protegido juega es que profe lo puedo hacer una vez yo solo y me dice sí sí o con alguien más a ver salgo porque estás protegido juego suerte más a nada no suena a Elmo sí emoción su voz infantil no 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 te faltó decir su voz infantil no da su voz infantil no le da realmente no y y y vuelvo y digo no es una cosa yo insisto las voces infantiles a los hombres no nos salen bien a ninguno o a algunos que pues de pronto tengan la técnica o la puedan hacer pero de hecho creo que por eso en el anime las que hablan de voz de niño son las mujeres no sí claro en los doblajes normalmente las voces infantiles las hacen las mujeres normalmente vale vuelvo y digo no quiere decir que sea una norma sí pero en el doblaje y ustedes se van a dar cuenta cuando cuando vean doblaje el próximo semestre creo que si lo ven se van a dar cuenta se van a dar cuenta con la profe Dorita que que las que las voces infantiles es mejor que las hagan mujeres vale sí porque digamos en Naruto el que hace Naruto lo lo traduce lo lo habla una mujer en Goku también en Gohan igual entonces que mafecita te animas dime mafe te animas mafe sí ale pero desde aquí cuando tomó en Bolsión de Scott yo no me sé esa canción no 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 ahí le tocaría toca que que lo adapte que lo adapte Milan para que esa parte comercial la haga usted entonces cuando tomas emulsión de Scott vas creciendo sano y fuerte es mejor listo esta parte ese pedazo dice no le temas a nada cuando tomas emulsión de Scott vas creciendo sano ah pero claro que es que esto es un esto es un jingle no es que ese es el problema que son jingles bueno profe pues yo hice yo puse seis para prevenir uno dado el caso pues entonces que este sea la excepción pues a ver a ver cómo cómo le sale pues es que la canción es la canción es como que porque es lo que suerte dice es que esto es un jingle entonces es la canción como que le da el fuerte a la propaganda sí entonces pues no si dejemos este como hablado y que sean los otros cinco es que yo hice este de la tengo viva el de mastercard al costo el de emoción de Scott que es la canción el de aqua fresh y el de los hermanos gasca seis y que y los otros entonces no voy a hablar este al costo ok a ver al costo y catronics líderes en tecnología en tiendas e internet envíos gratis a 600 municipios los electrodomésticos y la tecnología que se compran en al costo y catronics ahí no dice que se compran a ver otra vez y póngale más fuerza y saque la voz por la boca no por la nariz bueno yo al costo y catronics líderes en tecnología en tiendas e internet envíos gratis a 600 municipios los electrodomésticos y la tecnología se compran en al costo y catronics y pero ahorro siempre al costo mejor pero entonces ojo porque le está saliendo la voz nasal está congestionado o si profe lo que pasa es que yo sufro de rellitis entonces hay que darle manejo a eso mi hermano porque porque se está acostumbrando a sacar la voz por acá y entonces le sale así perdón que si o sea no es pero es para darle un ejemplo entonces que le manejo sáquela por la boca vale y lo repito si por favor al costo y catronics líderes en tecnología en tiendas e internet envíos a gratis envíos ay me madre ya la tenía bien al costo y catronics líderes en tecnología en tiendas e internet envíos gratis a 600 municipios los electrodomésticos y la tecnología se compran en al costo y catronics hiper ahorro siempre al costo bien mejor como así mejor mejor uy Alejandro hey pasito pasito que es muy brusco no me hace llorar pasito bueno claro que es que usted también ha hecho unas dilanque exacto o sea si crea fama y acuérdate a dormir mastercard este señor este señor este cuando lo escuché lo escuché bastante complejo me tenía miedo a ver esto espero es que no que es eso y surjan no perderse Es que así, así hacía Y de hecho lo puse con subtítulos Y así era, profe ¿Seguro? Acuérdese que los subtítulos de Ah, lo sacó de YouTube Ah, muy bien Pues algunos Ojo que los subtítulos de YouTube De Facebook y todo eso A veces ponen palabras que no Que no son Con razón Entonces Mire, a ver, revise y revise Porque no creo que diga ahí Y surjan no perderse ni una jugada No creo Lo saqué de 45 campañas ¿De qué está cogiendo? ¿De dónde será? Y surjan y surjan Sí, a mí también se me hizo bastante raro Pero no Pero también comparta audio Porque Mastercard, ahí está ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de compartir audio? Deje de compartir Listo, entonces usted llega y coge Y le da al botón verde De compartir pantalla Sí Le aparece una ventana que dice Seleccione una ventana o aplicación Que quiera compartir Entonces usted simplemente le da A la página Donde está la página web Y en la parte inferior izquierda Hay un cuadrito que dice Compartir sonido de la computadora Uy, pero no me aparece ¿Cómo? No, se lo juro No me aparece ¿Cómo? Sí, le aparece No Bueno, pues es que aquí no se puede enviar audio Foto, pero miren Marley, muéstrale, por favor Pero usted está compartiendo desde dónde ¿Desde el celular o desde el...? No, desde el computador Desde el computador Imposible A ver Haga el ejercicio Mira Esto no, pues Digo, no, mira Ahí te lo envié, prof A ver No me aparece en nada No, es que tiene que darle A la pestaña que dice Ventana de la app Ok No, igual Igual No, no me deja Tan raro No, muy raro Porque aquí dice Ah, es que usted está Ah, es que usted está por ¿Por Google? ¿Será por eso? Sí, es que usted está por Google Chrome Sí, señor No ves Con razón Google Chrome no le deja conectar No le deja Entonces sería ¿Y para no perderse ni una jugada De la Copa Mundial? ¿Acá? Sí, pues Póngalo Sí Póngalo así Pero yo no creo que esa palabra Surja No Este Este ahí A ver Bueno Listo Entonces Y para no perderse ni una jugada A la Copa Mundial de la FIFA Otra vez Para no perderse ni una jugada De la Copa Sí De la Copa Mundial de la FIFA Un millón trescientes Y para no perderse ni una jugada De la Copa Mundial de la FIFA Un millón trescientes Sufro para disfrutar Confortárselo Uy, no No, este sí está terrible No, está Lo escribe mal Está mal escrito Corríjalo Corríjalo Y presenta ¿Vale? Porque están mal escritos Y ya el último Y ya el cuarto El cuarto sería este La tengo viva No, cámbielos Es que estos son netamente de televisión Listo, señor Y el de Scott también hay que cambiarlo ¿Vale? Scott Listo, señor Sí Entonces ahí te dije tres El de Alcosto Ajá El de Aquafresh Y el de Los Hermanos Sí Listo, profe Bueno, yo los cambio Y te los muestro ahorita ¿O? Si alcanzamos Listo, perfecto Igual falta Falta el resto Vale Listo, señor Listo Ah, no alcanzo a quedar ¿Quién sigue? Yo probé Ahora sí Alejandro Listo Después sigo yo Yo probé Oye, más muchachos Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás? Bien, profe Viendo los resultados De ayer Buen día Buen día Hola Ay, no Eh Juan Carlos De una vez Y esto para todos De una vez No Acepto excusas De nadie ¿Vale? Y tengo Aquí quedan testigos Todos los Estudiantes de De esto Sí, fresco ¿Vale? Porque ya definitivamente Ya me la volaron Ahora sí me la volaron De verdad Y hay justificantes De verdad Me la volaron Sí ¿Y está, profe? Vale, gracias Juanca Por la información Chévere Bien Vamos a justiciar A unos cuantos No ustedes Muchachos Ustedes no Porque ustedes Se han comportado bien Nosotros somos juiciosos Pero no No se vayan a volver así Por favor Y te amamos Así es como Es que A ver Lo que les decía yo Al principio Resulta Acontece Que sus compañeritos De los semestres Más adelantados Están sacando excusas Perdón la expresión Escusas maricas Para evadir los ejercicios Entonces Que se me desconectó La internet Que tengo cita médica Que mis abuelos Se van a vacunar Que todas esas excusas Que pereza Y resulta Acontece Que Hicimos una investigación Pues He estado haciendo Como la investigación Y resulta Acontece Que no Están haciendo Lo que dicen Que están haciendo ¿Sí? Sino que Están haciendo otra cosa Entonces sacan excusas Para no presentar Entonces Se aprovechan De que los De que nosotros O por ejemplo Dentro de mi metodología Por ejemplo Es darle oportunidades A los A los demás ¿Cierto? Y resulta Para ser Acontece Que no hacen Los ejercicios Sacan excusas Que no me pude conectar Que se me fue la luz Que esto y lo otro ¿Cierto? Y Obviamente Lo que se pierde Es tiempo Se pierde tiempo Y se pierde Todo el cronograma Que uno tiene Del currículo Y entonces Los pilla uno En esto Y Y entonces Pretenden que uno Les tenga más Oportunidad Entonces Lo que yo le decía A Juan Carlos Ya no acepto Más excusas Entre otras cosas Porque ya no hay tiempo Se va a acabar El semestre Ya no hay tiempo Y yo no puedo Estar otorgándole Segundas oportunidades A personas Que no se las merecen Entonces Yo les digo Muchachos No se vuelvan así No se vuelvan así Es preferible Que hagamos Como nos decían Los papás Tranquilo Vamos a hacer Que yo también Vivo ese día a día Con mis estudiantes Exactamente Y es así Y es así Y Y por ahí Vi un video Me enviaron un video Yo no sé Si eso es cierto O no De un profesor Que pues Hombre Se le voló Ahí sí ya Se le voló La piedra Que le dijo Es que ustedes Son unos irresponsables Ustedes son unos De qué Y les echó la madre Y bueno En fin Y porque se la volaron Se la volaron Empezaron Profes que me está Fallando la internet Profes que tal cosa Yo entiendo Pero Yo sí he sido cortante Y he sido ron Con eso Cuando los pelados No es que no Y que no Y que no Se quedan callados Muchachos Hay alguien Muchachos No listo Se acabó la sesión Y cierro la sesión Y para sus tres De una También Por supuesto Pero entonces Pues me digo Digamos que eso Por ejemplo Yo podría asumir Esa actitud Pero pues Realmente no me interesa Digamos que yo tengo Otra forma De hacer las cosas Pero Pero si no me gusta Es que me digan mentiras O sea Dígame Profe Mire Necesito Quiero ir a la marcha Me deja pasar Por favor Para ir a la marcha Bueno Listo Pase Entonces Y váyase Para su marcha Cosas así ¿Sí? Pero entonces No me digan Profe Es que Estoy Estoy acá En el hospital Vacunando a mis abuelos ¿Vale? Y pum O sea Publican en las redes sociales Que están en una marcha ¿No era que estaba Con los abuelos? ¿Qué tal? Entonces ¿Cómo hacerlo por nosotros mismos? No se vuelvan así ¿Sí? No se vuelvan así Porque Porque pues es que eso es Una cosa que a mí sí me ofende Es que me crean Perdón la expresión muchachos Discúlpeme Pero es que yo hablo así ¿Vale? No quiero ser irrespetuoso Ni mucho menos Pero que me crean huevón Por dos ¿Sí? Es eso A mí me ofende mucho eso Entonces En ese orden de ideas No lo hagan ¿Vale? Ustedes que están en primer semestre Que están empezando Todo este proceso No lo hagan Porque al final de cuentas Pues es muy incómodo Es incómodo ¿Sí? Es muy harto Entonces es eso Y la idea Pues obviamente Es que todos Estemos al mismo nivel Y entonces Una excusa Y uno entiende muchas cosas Pero A mí por ejemplo Me enseñaron Que si yo Me excusé Porque tengo una cita médica O cualquier cosa Al otro día O en la siguiente clase Profe Mire aquí está El comprobante De que estuve esta cosa Porque a uno le entrega Una vaina Tin, tin, tin Y ahí está Aquí está La fecha La incapacidad Todo ¿Vale? Pero Pero Hombre me dicen Profe Me deja pasar por favor Que es que me voy a una cita médica O tengo una cita médica Hágale Pase Hace el ejercicio Y después Tin La foto en las redes sociales Eh No Que en la marcha Hombre Digan la verdad Profe Qué pena Yo el lunes Y no me conecté Porque pues Tenía una calamidad Doméstica Y pues Por eso no me había conectado Pero yo había hablado Con Juan Y el mejor Que te iba a comunicar Y que pues También le dijera Pues a Alguien de aquí Del grupo Y pues Marlene Creo que te comentó A ti Sobre Sobre lo que había ocurrido Entonces pues Y yo recibí la comunicación Y yo recibí la comunicación De ambos Pero es que Eso es una cosa Justa Si Dígame Desde el principio Mire No voy a asistir Por esto y esto y esto Tengo esto y esto y esto Vale Obviamente yo no te voy a pedir Un comprobante De una calamidad doméstica No Pero pues Si por lo menos Desde el principio Para uno saber Con quien cuenta En la clase O con quien cuenta Y eso aplicarlo Para la vida propia Si Para la vida propia Porque al final de cuentas Nosotros nos estamos preparando Para una Carrera En otra vida O en esta vida Pero en otra actividad Ya Entonces Y esto de los medios De comunicación No es un juego Esto es muy serio Vale Entonces Y es muy competido Y es muy difícil Qué pena con Con Alejandro Demorarle su ejercicio Vale Nos va a tocar dejarlo Para la siguiente parte Alejandro Porque ya se nos va a terminar Esta Pero es Yo si quiero dejar Muy en claro eso Y como Desahogarme un poquito Porque es que Está ocurriendo eso Lamentablemente Está ocurriendo eso Y los que son docentes En este tema De la virtualidad Nos hemos tenido que chocar Precisamente con eso Entonces nos va a tocar Volvernos unos dictadores Los Los docentes dictadores Entonces Pues Qué pena Pero sí Nos va a tocar Es que se hace lo que yo digo Y Y punto Vale Aquí Y les He interrumpido la clase Por estarle Contestando a un estudiante Que no entregó Un trabajo Que dejé hace 15 días No lo entregaron Sino hasta el día Que Tenían de límite Como suele suceder Porque así somos los colombianos Y Que no Que es que Me falló No subió A youtube No hombre Yo subo videos Todas las veces Y suben los benditos videos Entonces no 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 saquemos excusas O sea Cumplamos o no cumplamos Agachemos la cabeza Y digamos No profe No lo hice Póngame cero Porque no lo hice Listo Pero Pero Eso de sacar excusas Si está como para niños de primaria Eso en primaria Aquí no Estamos en otro nivel Vale Cortamos acá Muchachos Cortamos acá Y Seguimos con el ejercicio de Alejandro En la siguiente parte Gracias por escucharme muchachos De verdad Fue un desahogo Es como hacer Eso es bueno que se desahogue Vale Muy profe No hay nervios